Digno es el rey de gloria Rendimos hoy nuestras coronas El universo te adora Te damos la honra Y te damos la gloria Digno es el rey de gloria Rendimos hoy nuestras coronas El universo te adora Te damos la honra Y te damos la gloria ¿Quién como tú? Cordero de Dios Que todo el pecado del mundo quitó ¿Quién como tú? Hijo de Dios Que con su sangre el precio pagó Oh rey de reyes Eres tú Solo tú Rey de reyes Dios eterno Tuyo es el poder El reino Cristo tú eres el verbo Te damos la gloria La gloria ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Cordero de Dios Que con su sangre el precio pagó Hoy te adoramos Te adoramos Te adoramos solo a ti Jesús Y tú eres mi rey Tú eres santo Tú eres santo Tú eres santo, santo, santo Santo eres Señor Santo eres Señor Vestido estás de gloria Y de esplendor Rey de esplendor Rey de majestad Rey de majestad Eres el que fue Quien es y vendrá Oh santo Santo eres Señor Santo eres Señor Vestido estás de gloria Y de esplendor Rey de majestad Rey de majestad Rey de majestad Eres el que fue Quien es y vendrá Santo eres Señor Santo eres Señor Santo eres Señor Vestido estás de gloria Y de esplendor Rey de majestad Rey de majestad Rey de majestad Rey de majestad Eres el que fue Quien es y vendrá ¿Quién como tú ¿Quién como tú? Mi precio pagó Mi precio pagó Me duele